Bueno señores, aquí están Aquí están las noticias La policía informó hoy que atrapó a uno de los implicados en el caso del hijo del diputado Darío Zapata Dice la policía que después de hacer una investigación Determinaron cuál era el vehículo en el que se desplazaban cinco hombres Que habían ido a atracar el negocio de comida rápida Donde se produjo el incidente donde perdió la vida Darío Zapata Hijo del diputado del PRM Darío Zapata Vamos a ver lo que dice el vocero de la policía sobre este caso Ahí tiene Arno al vocero de la policía hablando del caso de Zapata Vamos a ver qué es lo que dice él sobre este caso Con relación a la muerte muy lamentable de Darío de Jesús Zapata Rosa La policía nacional informa que mediante orden de arresto Apresó en el día de ayer a uno de los presuntos autores de este hecho Que responde al nombre de Julio César Iber Jiménez Kendrick de 29 años de edad Quien habría participado en este hecho junto a los prófugos Identificado como Raúl Kendrick el flaco y el feo Contra quienes se ha solicitado órdenes de arresto Y esperamos dar con ellos en las próximas horas En el caso en cuestión se ocuparon dos celulares Uno de los cuales fue espojado a una persona que se encontraba En este centro de comida rápida Ubicada en el kilómetro 8 y medio de la avenida Independencia Que es un teléfono iPhone El cual ya la policía bajo la coordinación del Ministerio Público Tiene en su poder Además la policía nacional ha ocupado el vehículo Utilizado para perpetrar este hecho y escapar de la escena Que se trata de una dipeta marca 4Scape negra Placa G33-9167 La policía nacional seguirá profundizando este caso Hasta dar con los autores restantes de este hecho Pero se notamos a los prófugos A que se entreguen por la vía que entienda pertinente Para que respondan por este hecho Recuerden que el caso que dimos en cuestión Empezaron con informaciones preliminares Recuerden que era oscuro Y se nos informó de acuerdo a testigos Que se trataba de un vehículo oscuro CRB Pero en el proceso investigativo En los levantamientos de cámara Se pudo comprobar que es una 4Scape negra Placa G33-9167 ¿Dónde fue apresado este caballero? En Santo Domingo Norte Bueno Ahí está Tienen uno detenido Pero ya la policía Con los interrogatorios Que le hizo Al que está detenido Ha establecido Que Quien le disparó Al joven Dabel Zapata Fue Alias El Feo Julio César Jiménez Uno de los imputados En la muerte del joven Dabel Zapata Dijo que quien habría herido Mortalmente A la víctima Fue El Feo Quien está prófugo De la justicia Según un comunicado Difundido por la policía De acuerdo con este comunicado De la policía El medio de transporte Para Cometer el asalto Fue una Gipeta 4Scape Propiedad De un ciudadano Cuya identidad Se hace reserva Quien dio A los investigadores Que se la alquiló A los hermanos Y ver Jiménez Por un periodo De tres días Y que se la entregó A ellos Un día antes Del suceso El informe preliminar Señala Que el apresamiento De Jiménez Fue mediante Un allanamiento En la residencia Ubicada En el sector Colinas de Arroyo Hondo En Santo Domingo Norte La policía indica Que el detenido Admitió Haber cometido El atraco En un negocio De comida rápida En el kilómetro Ocho y medio De la avenida Independencia En compañía De su hermano Identificado como Kegel Raúl También Conocido como Christian Y los apodados El flaco Y el feo Quienes son buscados Mediante órdenes De arresto David Zapata Hijo del diputado Puerta Jabón Darío Zapata Murió a la madrugada Del 16 de agosto Por heridas De bala Señores Ahí está El feo Y ustedes saben Cuántos feos Hay aquí en este país Y cuál feo sería ese Seguimos con más Del contenido De este espacio